Fiscalía cita a declaración jurada a comandante del Ejército Nacional para que entregue información sobre posible atentado contra Fiscal General Francisco Barbosa. El jefe de ley de investigadores se encuentra en Estados Unidos adelantando reuniones de alto nivel con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y el secretario general de la OEA. Washington, D.C., Estados Unidos, 14 de agosto de 2023. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, informó desde Washington, en Estados Unidos, que será citado el próximo 22 de agosto a declaración jurada el comandante del Ejército Nacional, General Luis Mauricio Ospina Guitiérrez, para que entregue la información relacionada sobre un posible atentado terrorista en su contra. El jefe de ley de investigadores reiteró que esta decisión es de autonomía de la fiscal a cargo del caso. Esta es una fiscal autónoma e independiente que tendrá que esclarecer estos hechos y, por supuesto, tendrá que darle claridad al país frente a esto, indicó. Con relación a las medidas de protección para su seguridad, señaló que están a cargo de la Fiscalía General de la Nación. El reforzamiento de las medidas de seguridad se dio en el marco de la entidad en este momento. Nosotros no tenemos ningún tipo de reforzamiento de seguridad por parte del Ejército Nacional ni del Gobierno porque la fiscalía puede hacerlo. La dificultad que tengo es cuando termine mi periodo. Por eso, el debate es importante para poner en evidencia al país de lo que ha venido ocurriendo en estos temas, digo. Por último, indicó que su visita a Estados Unidos está relacionada con encuentros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , y el secretario general de la OEA para mostrar los avances y resultados de la Fiscalía en esta materia, el rol de la entidad frente al proyecto de paz total y el trabajo articulado con la Jurisdicción Especial de la Paz.